El Día de la Cámara Esto es una venganza por tu mala acción, esto es una violación, es una venganza por tu mala acción, no. Esto es una venganza por tu mala acción, no. Esto es una venganza por tu mala acción, esto es una violación, es una venganza por tu mala acción. Esto es una venganza por tu mala acción, esto es una venganza por tu mala acción, no. Gracias. Gracias.